Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Aquí estoy En la duda Durmiendo con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Que me dejó tu partida Sin la mitad de mi vida Sin la mitad de mi vida Aquí estoy Aquí estoy Curándome las heridas Durmiendo con la luna Durmiéndome con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Aquí estoy Durmiendo con la luna 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 Durmiendo con la luna